de repoblamiento y construcción también en el polígono del centro histórico sigue el ofrecimiento del gobierno de la ciudad de dar las facilidades de tasa cero cero impuestos para la construcción de vivienda popular en el polígono central del centro histórico y en el anillo circundante en el caso del centro histórico y el anillo circundante afortunadamente por esta decisión que tomamos el año pasado están próximos a poder arrancarse ya la construcción de viviendas sin embargo solamente falta el trámite ante el Instituto Nacional de Antropología y Historia todos los trámites ante las dependencias estatales todos los trámites ante las dependencias municipales están agotados y he hablado con el delegado federal de este instituto para pedirle su apoyo, su oportuna y pronta revisión de los expedientes y podamos iniciar también con este proyecto que anunciamos también el año pasado que va a generar vivienda en el centro histórico que va a reactivar la economía y que va a generar empleos y me comprometo también para que la próxima semana a Felipe Mojaro, quien es el asesor de este tema les pueda dar la información al respecto del alcance de los expedientes viviendas e inversión de miles de millones de pesos que se van a generar a través de este proceso